Cuando sientas tristeza Que no puedas calmar Cuando haya un vacío Que no puedas llenar Te abrazaré Te haré olvidar Lo que te hizo sufrir No vas a caer Mientras que estés junto a mí Si siente un frío Tu corazón Seré fadido Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo siempre te he amado De amor yo estaré Por siempre a tu lado Nunca me alejaré No me llamo Me llamo Me llamo Señor Nunca te voy a amar Tu corazón No volverá No volverá a llorar No volverá a llorar Si sientes un frío En tu corazón Tu corazón Seré fadido Tu ilusión Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Sigo muriendo por ti Sigo muriendo por ti Sigo muriendo por ti Sigo muriendo por ti Yo te quiero así Sin tu amor Sin tu amor En mi vida Mi vida No sé cómo podré yo vivir Si siente un frío Si siente un frío Tu corazón Seré fadido Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Si siente un frío Si siente un frío No viviré Yo te voy a amar Si no cantó Como se puede a querer Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo te voy a amar